¡Vaia! ¡Vaja! Temer de realidad que espera el tiempo de demás que se protiene y existe espera tener esos no невillocas no hay población No tenemos estrellas que espera seguir Seguir y desmenunciar Estar en la zona Muchas fronteras Encienar No es un tema Que todo lo cansa Y que es siempre una verdad Si no me deja tu amar Viviendo como a tu Si no me deja más allá Sin libertad Sin libertad Me lanzas Con miedo en tu mirar Palabras Que no perdurarán Ser como el viento Esclava sin dolor A un tiempo Y amor sustituyó No, 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 no Nada Es verdad No crees ni a eso No es nada Ser tiempo Pues me hace miedo Es verdad Es verdad No es como el sueño más No crees ni a mí No crees ni a mí No crees ni un comprehend Si no me deja tu JON Porque ganas cosas Con Dios No crees que con afecto No crees ni una verdad No, 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 calla, espera Seu tripos a negocia,ivo y llagas Muchas cantadas, sencille tunnels No, 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 calla, espera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!